Somos hogares de niños y guarderías, y para nosotros nuestra posición en referencia a nuestros niños, verdaderamente el ejemplo lo hacemos nosotros. Ustedes son representantes de nuestra sociedad. Primeramente deben de pensar en qué sociedad ustedes quieren para un grupo. A nosotros nos llegan madres en las cuales han tenido problemas de violación. Y algunas de ellas tomaron la decisión precisamente de eso, de irse a unos trabajos un poco indecentes. Pero nosotros, ¿quiénes somos para acusar? Pero desafortunadamente como sociedad, eso es lo que hacemos. Pero esos niños están fomentándose en valores. Valores en los cuales, desafortunadamente se los digo con todo el corazón, se han perdido. ¿Por qué? Precisamente por esta situación. Ahorita un niño, a veces, le grita, no sé si su hijo lo haga, les grita, les dicen cosas, no les hacen caso, andan en pandillas, en situaciones, en las cuales ya no es la sociedad que yo conocí hace 20 años. Antes usted le decía a usted, a una persona adulta, y ahora no. Ahora te dicen tú, como si fueras una persona igual. ¿Y quiénes hemos hecho esto? Nosotros. Metiendo leyes y leyes y leyes en las cuales creemos que vamos a ser un México mejor, y lo estamos tumbando. Nosotros estamos en contra del abuso, en contra de la trata de personas. Estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México hace unas semanas atrás. Y verdaderamente, nosotros pedimos por ustedes, y todas las iglesias evangélicas, pedimos por ustedes. Independientemente de sus pensamientos, pedimos por ustedes. Para que esté claro lo que nosotros queremos también. Por eso también votamos. Y votamos por ustedes, votamos por sus propuestas. Que a veces son muy buenas, a veces tenemos que, aún así, tenerlas que llevar a cabo. Pero lo hacemos. Precisamente de ser licenciado, ¿dónde está el niño? Nosotros, cuando estamos en los hogares de niños, tenemos que estar lidiando con ellos, porque a veces nos buscan situaciones en las cuales no nos competen. En vez de estar ahí afuera buscando realmente el apoyo, de darles a esas mujeres un poco más de información. Los matrimonios del mismo sexo. Nosotros, con los niños, ¿cómo creen ustedes que vamos a poder hacer eso? Le comentaba al licenciado hace un momento, que en ninguna Biblia, en ninguna, usted si usted la encuentra y usted la hace, me dice, pero en ninguna Biblia le dice que del mismo sexo hay un matrimonio. Si usted lo encuentra, adelante. Es más, yo me comprometo a apoyarlo. Escuchen bien lo que le estoy diciendo. Yo me comprometo a apoyarlo. Pero en ninguna Biblia dice eso. Y ustedes, pues, curan, este, comentar la ley, el apoyar al ciudadano y al núcleo familiar. Les pido de la manera más atenta, como representante del Estado de Morelos del Ejército de Salvación, que, por favor, analicen, piensen, concretamente, lo que posiblemente quisieran hacer. No estamos diciendo que ya lo hicieran, pero sí les pedimos verdaderamente que tengan un poquito de más tiempo para poderlo hacer. Muchas gracias y que Dios les bendiga.